La verdad que este espíritu de parque y de chicos jugando en el pasto y ensuciándose con tierra me parece un espíritu fantástico. Si ese espíritu lo conserva el Filbita, el amor a la naturaleza, además de todos los talleres que está haciendo, bueno, creo que ganamos. Es un momento en que necesitamos mucho, mucho eso, juntarnos, jugar y estar con la naturaleza que nos alegre el corazón a ver si se nos cambia un poco la cabeza.